¡Achú! ¡Po, patrón! ¡Listos para la acción, gente Raider! Gracias por venir tan rápido, cachorros. El señor Porter y sus clientes están atrapados. Un zorrillo que debemos devolver al bosque está bloqueando la entrada. Para esta misión necesitaré a... ¡Babble! Usa tu grúa para levantar y alejar al zorrillo. Hacemos esto. Puedes usar tuquitas nieves para jalar el carrito que llevará al zorrillo de vuelta a su hogar. ¡Po, patrón! ¡Entra en acción! ¡Po, patrón! ¡Me alegra tanto verlos aquí! ¡Mmm! ¡Quédense adentro por ahora! ¡No queremos molestar más al zorrillo! Señor Porter, ¿le importa si usa su fruta? ¡Como a toda la que me sacites, Raider! ¡Mmm! ¡Mantanas, maní, bananas! Es un buen bocadillo para él, ya que solo come bichos. ¡Rubble! ¡Ves si puedes hacer que el zorrillo suba hasta aquí! ¡Seguro! ¡Si no se lo prometí, yo lo haré! ¡Parece que está cojeando! ¡Me pregunto por qué! ¡Miren! ¡Tiene algo en dos de sus patas! ¡Creo que está herido! ¡Eso explicaría por qué actúa tan extraño! ¡Cachorros! ¡Hay que ayudar a este zorrillo antes de llevarlo a casa! ¡Tú puedes, Marshall! ¡Hola! ¡Soy Marshall! ¡Un gusto leerte! ¡Es decir, conocerte! ¡Ah! 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 ¡Vamos si puedo ver que ando en el corcho! ¡Te cuidaremos! ¡Pisas! ¡Tranquilo! ¡Te sacaré eso y te sentirás mucho, mucho mejor! ¿Verdad? ¡Bien hecho, Everest! ¡Ese zorrillo ha tenido un mal día! ¡Es hora de ir a casa! ¡No, zorrillo! ¡Tienes que regresar al... ¡Carrito! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso me da cosquillas! ¡Ah! 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 lo siento! ¡No quise hacerlo! ¡No me rocíes! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias por todo, Paw Patrol! Cuando está en problemas y me importa si apesta, Sol huye por ayuda. ¿Por qué esto se me hace conocido? ¡Lo tengo! ¡Es una espina de Bahía Berri! ¿Nos mostrarías dónde están esas vallas? ¿Nos llevará hasta allá? Oh, hola a todos ¿Cómo están? O mejor pregunto ¿En qué están? No puede ser Son lo que creo que son ¡Oh, oh, oh! ¡Mis bailas favoritas de todo el mundo! ¡Ja, ja, fabuloso! ¡Muchas gracias! No olvides agradecer a quien las encontró Nuestra nueva amiga, Baila Berry ¡Un sonrillo! ¡Corran! ¡No, Jake! ¡No, ya! Creo que Baila Berry tuvo una mejor idea ¡Oigan, déjennos algunas!